¡Muy bien! ¡A ejercitarnos! ¡Empezaré con meditación! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Qué tonta! ¡Olvidé mi colchoneta! ¡Uh, diablos! ¡Espera! ¡Tengo una idea que ayudará! ¡Sacaré el forro de mi zapato! ¡Toma! ¡Tómalo! ¡Wow! ¡Tienes pies gigantes! ¡Ja! ¡Qué bromista! Aunque lo bueno es que eres pajita. Ahora que tengo colchoneta, mejor empezamos de una vez. ¡Uh! ¿Qué haces con esa maleta? ¡Ah, no sé! ¿Tal vez ir de viaje? ¿Londres? ¡No puede ser! ¡Eso es increíble! ¡Sí! ¡Me lo pasaré muy bien allí! ¡Oh! ¡Vas a ir sin mí! ¡Ya veo! ¡Debo empacar los atuendos correctos! ¡Mmm! ¿Cuál es mejor? ¿El azul o el rojo? Pero, ¿sabes? Nunca he estado en Londres. ¿Sabes qué? ¡Me llevaré ambos! ¡Problema resuelto! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Déjame ir contigo! ¡Uh! ¡Uh! ¡No sé! ¡Solo tengo un boleto! ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Hagámoslo! Voy a abrir mi maleta. ¡Muy bien! ¡Entra ahí ahora! Menos mal que soy tan pequeña. De lo contrario, nunca funcionaría. ¡Así de fácil! ¡Perfecto! ¿Estás bien? Muy bien. Te pondré ropa. Te mantendrá caliente. Ahora subiré el zíper. Todo adentro de forma segura. ¡Eso fue difícil! ¡Wow! Es mucho más pesado de lo que imaginaba. Espero que esté bien ahí dentro. Seré más cuidadosa con mi equipaje. ¡Londres! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Es tan pesado con ella adentro! Bien. Abramos esto y saquémosla. Parece el cierre más largo del mundo, cielos. ¡Y lista! ¡Bienvenida a Londres, Sofía! ¡Uh! ¡Viaje gratis! ¡Es hora de empezar a estudiar! ¡Material de lectura! ¡Listo! ¡Libro de trabajo! ¡Listo! ¡Voy a sacar una A en este informe! ¡Uf! Esto no va a funcionar. ¡Qué molesto! Solo tengo que acercarme un poco más. ¡Es como remar en un bote! ¡Pero no tengo remos! ¿Se supone que me quede así? ¡Wow! ¡Eso es! ¡Piu! ¡Pongámonos en marcha! Así está mejor. ¡Mira esta mega oferta! Rezo por mi cartera, ¿no? ¡Buen surtido el de aquí! ¡Uy! ¡Este vestido es lindo! Parece que estas chicas tienen un gusto similar. Será mejor que me lo pruebe. Te veo en un minuto, ¿ok? ¡Espero que me quede bien! ¡Ah! ¿Por qué es tan corta esta división? ¡Apenas cubre mi cintura! Ventajas de ser muy alta. Buenas noticias, Betty. El vestido es todo tuyo. ¡Hurra! Ahora vuelvo. ¡Uy! Esto no es bueno. Todos verán mi ropa interior. ¡Hola, señorita! Creo que no me probaré esto. Parece que ninguna se lo quedará. ¡Uh! ¡Esta cosa es linda! ¡Premio gordo! ¡Nadie me pasa, amigo! ¿Ah, sí? Pues bloquea este tiro. ¡Bum! Nadie se interpone en mi camino. ¡Buya! ¡Buya! Bueno, siempre es tan tonto. Yo también podría notar tiros. ¡Y... ¡Sí! ¿Por qué la pelota no baja? ¿Qué le pasa a esta cosa? No puedo llegar tan alto. ¡Ah! ¡Oh, vamos! Estoy tan cerca. Si fuera cinco centímetros más alta... ¡Bah! La pelota se atoró. ¡Listo! Y de vuelta al juego. ¡Otro tiro perfecto! Comprar ropa es difícil para todos. Sobre todo si tienes las piernas largas de Nick. ¿Alguna camisa en oferta? ¡Ajá! ¿Algo más? ¡Oh! Por suerte, para los altos, la ropa suele verse tan bien como en el maniquí. ¿Más de 300 dólares? ¡Es mucho dinero! Usaré la tarjeta. En cambio, para los fajitos... No es tan sencillo. ¿De veras es una talla pequeña? ¡No otra vez! ¡Caban dos julies aquí dentro! Podría levantar vuelo. Tal vez unos tacones me ayuden. Son bonitos, pero... ¡Vaya que son incómodos! Tal vez porque son dos tallas más grandes. Iré a la otra sección. Es difícil estar a la moda con ropa para niños de ocho años. Pero es la única opción que me queda. ¿Sí? Claramente es mi talla. ¡Oh! ¿Cómo me veo? De hecho, no está mal. Y solo cuesta unos cuantos dólares. ¡Guau! ¡Es una ganga! No todas son malas noticias. Esta tarde de té fue una gran idea, ¿no crees? ¡Oh, no! Lo siento tanto, Hannah. Te buscaré otra camiseta. Bueno, está oficialmente arruinada. ¿Tienes alguna opción limpia? Parece que soy un poco más alta que tú. ¡Papá! ¿Se ve tan mal? Me cambiaré. Vaya. ¿Se supone que esto es un bikini? No exactamente. Lo intentaré de nuevo. Eso es distinto. Debes tener una cabeza pequeña, Julie. Así está mejor. Sí, esto es terrible. No hay duda. Me esperaré a que mi ropa se seque. Al menos esa bata te queda bien. ¿Más té? La próxima vez tomaremos agua. Pensé que este momento nunca llegaría. Oh, sí. De eso estaba hablando. Nada mejor que un baño caliente. Muy relajante. Bueno, casi. Ni siquiera puedo meter los pies. Estúpidas piernas largas. Algún día voy a comprar una bañera gigante. Algún día. Pero para bajitas como Zoe, la hora del baño siempre es agradable. Voy a entrar. ¿Quién necesita una piscina cuando tienes una bañera para nadar? Es como un mundo completamente nuevo aquí abajo. Me encanta nadar en aguas abiertas. Bueno, al menos así se siente. Ahora de espalda. Estoy entrando en calor. Uf. Eso estuvo bueno. Y mi mamá dice que no lavo platos. Hola, David. Hola, Zoe. Haré chocolate caliente. Lo he estado deseando toda la tarde. Y es algo que me encanta. Delicioso. Muy bien. Los platos están listos. ¡Wow! Buen intento, señora puerta. ¡Uf! ¡Oh! Sí, eso me dejará un hematoma. Ceraldo tiene un precio. Esta noche fue muy divertida, ¿verdad? ¿Les tomo una foto? ¿Sonrían? ¡Sí! Es hora de esperarlos, me gusta. Oye, ni siquiera puedo verme. Sostenías un teléfono muy alto. Así es como se hace. Vamos a ver. Puedo verme totalmente ahora. ¿Y qué pasa con nuestras cabezas? Oye, démosle una pequeña ayuda. Es lindo el clima aquí arriba, ¿no? Ahora estamos todos en la foto y tengo muchas para elegir. Los buenos amigos siempre se animan unos a otros. ¡Suscríbete al canal!